hey muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a universo craft y estamos por entrar a un par de partidas de skyward vamos a ver qué tal se nos da espero hoy tener victorias desde la semana pasada que grabé el anterior vídeo de skyward aquí en universo han hecho varias reglas han expulsado unos cuantos hackers así que vamos a ver qué tal está el modo de juego ahora y qué tal va todo la verdad así que nada espero que les guste y a disfrutar y bueno chicos vamos a empezar la próxima la partidita mira otra cosa que quiero mencionar es que me compré otro kit me compré el kit de la armadura de hierro con la espada de madera de piedra perdón por la sencilla razón de que considero que es el mejor kit de todos mira para allá todas las flechitas que tenemos ya bien 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 ok y aquí abajo tenemos otra cosa más vamos a ver si esta gente prefiere no venir para acá rompemos todo esto nos quedamos con el resto esto vamos pero por aquí esto no necesitamos no está construyendo así que me acabo de pegar un juguetazo por alguna razón que desconozco vamos a ver si alguien intentó construir me no bien este no está construyendo para ningún lado no lo matamos lo matamos ahí está muerto 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 y tenemos ahí por acá a otra persona construyendo también que lo vamos a tirar lo tiramos casi 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 venga ahí está casi casi cae pero no ahí está otro muerto bien entonces vamos a venir por aquí hay el vacío lo tiré yo el vacío será ahí está es una pena que esté construyendo a doble bloque ahí está la tiramos uff casi cae casi cae pero no cayó achievement coloca 200 bloques ahí está ahora sí bien 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 jugado llamo bien bien jugado vamos a coger esto por aquí venimos aquí mira más flechas 21 flechas no está mal no está nada mal pantaloncitos ya tenemos nos falta una pecherita que no tenemos eso sí que no tenemos ok ahí tenemos a dos construyendo para este lado no tenemos a ninguno porque lo tumbamos lo que sí podemos venir a hacer es tirar esto por aquí abajo porque nada de esto lo vamos a necesitar esta madera así quizás la necesite en algún momento pero esto 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 no lo vamos a necesitar en ningún momento tenemos estos dos construyendo por este lado así que yo creo que lo mejor sería ver si este lo tiramos ok 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 su mierda está bien una flecha nada de que preocuparnos la comida me preocupa eso sí somos cuatro y si no me equivoco somos tres ahí y dónde está el otro es que podría intentar olvidarme de estos dos y ir al medio que de hecho creo que eso es lo que voy a hacer porque creo que la persona que queda ya mira queda uno aquí y dónde está el otro no lo sé así que bueno vamos a coger maderita toda la maderita que se pueda cuidado que no nos construya para acá dónde se fue está abajo acá perfecto 22 bloques de madera no nos da para llegar al medio pero sí creo que no intentarás venir para acá no porque sabes que no vas a poder exactamente bien qué podría hacer podría intentar construir un poquito para acá quedamos tres solamente así que con cuidadito queda este no sé dónde está el otro eso sí que no lo sé amigo mío así que el combate va a ser aquí vamos a decirle atrás se lo dije se lo dije que el combate iba a ser atrás ahí está lo tiramos adentro y vamos a hacer que ellos peleen entre sí ¿por qué? porque puedo porque puedo hacer que peleen entre sí porque quiero hacer que peleen entre sí eso es lo que quiero porque ellos están ahí los dos si no me equivoco están los dos ahí ¿no? puede ser si están peleando están peleando ahí está fue asesinado por qué sé yo aquí el problema es el problema tuyo compañero es que estás a punto de morir y si lo intentas pasar por aquí otra vez lo voy a matar vamos a ver si intenta hacer algo no sé qué va a intentar cuidado con la poleta de nieve y todo que está mejor armado y tiene muchísimo más que yo con el refill ganamos los cofres han sido rellenados nada que valga la pena por lo menos en esta isla así que vámonos vamos a intentarlo para acá ahí está lo tengo estoy casi muerto pero lo tengo tírate 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 loco está arriba mío no sé qué intenta dónde está está arriba mío acá ok la batalla va a terminar aquí así que no sé qué intenta bueno podríamos intentar hacer que corra es que no me ha visto ahí está vamos a hacer lo que se dé cuenta que estamos aquí loco dónde va pasión de veneno cuidado qué malo qué malo eres loco mierda me esquivo la flecha en serio yo creo que no tiene más flechas qué malo eres loco qué malo eres y se tiró ahí está qué buen flechazo qué buen flechazo qué buen flechazo ven acá nene ven acá quiero que se confíe mierda cómo me da qué no qué no qué no qué no lo tengo muerto ahí está allí contra que me lo merezco y qué buena partida que buena 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 partida de humo un vídeo de una sola partida pero por favor que es esto no 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 y bueno chicos para que lista de un día segunda partida del día vamos a ver qué tal se nos da este mapa lo de que esto tanto en este mapa fue que en el directo de minecraft e hizo un alojo al bar y explote medio mapa y maté a todo el mundo incluyendo a que vino yo ver eso pero épico es decir esto fue súper súper épico así que bueno tenemos ocho jugadores vamos a ver qué tal se nota hoy siempre pasa igual loco para romper esto armadura bien me gusta rompemos esto hay alguien construyendo cerca porque escucha los bloques pero Muy bien, cayó este Era mi mayor preocupación Este lo voy a dejar que construya Nah, vamos a tirarlo Vamos a hacer que corra para allá Este perdió todas las cosas del medio Así que ahora está Están peleando estos dos bien ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un casco, tenemos una manzanita de oro Bien, 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 me gusta Tenemos esto por aquí Tenemos bloques, eso sí que no sé si tengo Pero lo que sí sé Es que tengo que llegar al medio Y no tengo bloques Ya tengo bloques, perfecto Pues podríamos entonces Venir aquí Quitamos esto por aquí, quitamos esto por aquí Quitamos esto por aquí, esto por aquí Esto lo tenemos para acá, manzanita de oro Me gustaría saber qué haces, loco No, 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 no Mi mouse está quedando sin batería Tengo flechas para matarte, así que Si quieres te puedo dar hasta que se acabe el mes Prácticamente No sé qué intentas No sé qué intenta este loco Quedamos cuatro Queda uno en el medio Que es el que más me preocupa ahora mismo Podríamos intentar subir y matar a este No sé qué intentas loco Pero ya estás casi muerto O sea que Es una pena Porque voy a perder contra Voy a morir contra el que está en el medio Después de todo el trabajo que ha pasado contra este Después de todo el trabajo que ha pasado contra este Voy a morir contra el del medio O contra los del medio No sé si Entendene Qué tonto eres, loco Qué tontillo eres, amigo mío Cayó el vacío Nos queda este por aquí que construyó para el medio Tenemos 29 flechas todavía Algo importante Nada por acá Nada por acá tampoco ¿Quién nos queda entonces? Nos queda venir por acá Y nos queda echar un vistacito por acá Nada por acá Flechas Ese siempre es bueno Y Quitamos esto y nos ponemos esta Ok, nos queda este en el medio Que no sé dónde está El otro Qué cojones Ah, la llama, la llama, la llama Ok Nos queda un full diamante en el medio Team ¿En serio, ratas? Haciendo team ¿En serio? ¿En serio? No sé escribir tampoco, así que Qué asco, ¿en serio? ¿Un team? No, no, no es un team Yo creo que no es un team Lol Vaya puto lagazo, ¿no? Podemos intentar esperar que construya Amigo Vaya retras Los lepismas lo mataron Lo matamos, lo matamos, lo matamos Muerte por lepisma Venga, ganamos Mátenlo, mátenlo, mátenlo Ahora no hay quien vaya al medio, loco Por culpa de este retrasado No hay quien vaya al medio ahora Ahora tenemos que construir por acá Está súper encerrado, loco Mierda, debe haber ido al otro lado Vamos a intentarlo Muchos no saben que no se puede hacer Mira, míralo, míralo peleando contra ellos Es tonto, ¿qué hace este loco? ¿No saben que no se puede hacer eso? ¿Qué hace el loco este? Lo van a matar, que lo matan Si es que sé que lo que... Que sé que lo van a matar Que los lepismas bajan un montón de vida Casco de diamante Manzana de oro Podemos dejarlo que lo maten O podemos intentar construirlo Ok, ya aquí está supuestamente a salvo De los lepismas Pero sabe que estoy aquí Así que vamos a ganarle Vamos a ganarle ¿Qué haces? Vas a morir ahí Vas a morir ahí Victoria Por lepismas Sí Sin moverme de mi isla Bueno, sí me moví Victoria Bien, 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 bien Espera